Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Daniel Muth y como siempre, un abrazo, un saludo para todos el día de hoy. Otro video muy, pero muy interesante. Vamos a revisar qué está ocurriendo en los mercados criptográficos y además también vamos a estar revisando qué está ocurriendo en la bolsa de valores y cómo esto está afectando diferentes puntos del mercado cripto. Vamos a revisar los problemas que hemos hallado en la última semana. Por ejemplo, qué ha pasado con John McAfee, que en paz descanse. Vamos a revisar ese tema. Vamos a revisar qué está pasando con Binance y por qué esos últimos anuncios y qué puede estar relacionándose con esos anuncios. Además de eso, vamos a revisar qué ha ocurrido con Ethereum y la actualización Londres, porque London o Londres, perdón, porque es muy importante que revisemos qué está ocurriendo con Ethereum, que en mi opinión está haciendo lo que habíamos comentado alguna vez videos atrás, que va a ser liderar este siguiente movimiento, teniendo en cuenta los buenos fundamentales. Eso lo vamos a revisar el día de hoy. También vamos a revisar algo que venimos hablando desde hace muchos videos. Creo que fuimos de los primeros, si no los primeros en español en hablar de una posible acumulación de Wyckoff y cómo se está efectuando en este momento y si es posible que estemos todavía en esa acumulación y estemos en alguna de las fases. Lo vamos a revisar el día de hoy también. Vamos a revisar otra cosa muy importante es qué está pasando con Bitcoin. No solo la parte de acumulación, sino la parte fundamental que está pasando en El Salvador, que está pasando en los ETFs, que está pasando por ahí con Cathie Wood, con ARK Investment y, ojo, qué está pasando con nuestro portafolio en vivo que llevamos y que vamos a terminar hasta final de año. Empezamos a principios de año y lo vamos a llevar hasta final de año y vamos a revisar al final de año cuánto hemos conseguido de utilidad en ese portafolio. Vamos a revisar las acciones que abrimos en el último video. Son mucha tela que cortar la vamos a tener el día de hoy. Pero antes de yo empezar con mi streaming completo, quiero comentarles por qué me ausenté en el video del viernes. Yo hice video el lunes. Por lo general hago video lunes y viernes. Les había prometido inclusive en el miércoles un video, pero no pude hacerlos la semana pasada. La razón es un tema personal que yo prefirí no tocar, sino empezar a decirle, bueno, lo hacemos el próximo lunes y exactamente el lunes lo íbamos a hacer ayer, pero lo hemos aplazado y estamos haciendo el día de hoy. La razón es porque entre unas de ellas es que tuve algunos familiares directos míos con algunos problemas con COVID-19. Esa es toda la razón. Estaba bastante preocupado. Estaba teniendo un tema familiar. Nada que ver con que no quisiera o no pudiera hacer los videos como a mí me gustan con todos ustedes. Siempre estamos haciendo los videos en las buenas, en las malas. Estamos todo el tiempo con ustedes. Y una cosa importante que quiero recalcar de esto que estoy diciendo es que de hecho, si ustedes analizan y van y miran lo que hablamos el video del lunes pasado, se van a dar cuenta de algo muy, muy interesante y es que hemos dado puntos importantes de recompra en muchas criptomonedas en Matic, en ADA, dimos algunos puntos de recompra en DOT, dimos algunos puntos de recompra en Ethereum en 1880. Espero que hayas comprado ahí. Dimos puntos de recompra en Bitcoin y todos los puntos de recompra, si estuviste pendiente del video anterior, han dado de maravilla, de maravilla, de maravilla las cosas como se nos han venido dando, al menos de momento. Obviamente que todo tiene sus puntos, sus matices que vamos a revisar este video, ¿de acuerdo? Y vamos a revisar obviamente esas entradas que logramos con esos puntos importantes en el video anterior. Otra cosa también muy importante, amigos, es decirles que lo respecto a las acciones Coinbase que abrimos en el video pasado, Airbnb que abrimos en el video pasado y algunas otras que tenemos abiertas, les está yendo muy bien. Vamos a revisar a NIO entre otros. Bueno, no quiero alargar más la introducción porque ya ha sido bastante larga y quería dar esa explicación, pero creo que ya podemos sin temor a equivocarnos, empezar el video. Yo quiero revisar aquí antes de revisar que todo esté bien y bueno, no siendo más amigos, ¡empecemos! Ok, ok, amigos, aquí estamos. Bienvenidos sean todos al streaming. Ya arrancamos con fuerza. Ya logran entrar en Ethereum en 1750 más o menos. Gracias a todos por venir, por participar. Vamos a empezar con el streaming y lo vamos a arrancar en este momento con lo que ha pasado con John McAfee. Yo quiero decir unas palabras aquí rápidamente. John McAfee es una persona que fue en vida un excelente, excelente programador. Tuvo una excelente idea en su momento. Yo leí su historia. Fascinante, fascinante cómo logró crear el antivirus, cómo logró venderlo a los gobiernos, etcétera. Hizo mucho dinero. Vendió su compañía por 7 billones de dólares, algo así, si me equivoco. Hizo una cantidad de plata absurda y vivió su vida siempre en la línea, en las líneas del camino, ¿no? En los bordes. Era una persona que estaba siempre, dudaba de las intenciones del gobierno hasta un punto en el que ya estaba prácticamente insultando todo el tiempo a las autoridades. Él se metió en las criptomonedas. Hablamos mucho de él. Tuvo muchas buenas influencias sobre las criptomonedas. Hablaba maravillas de Bitcoin. Después dijo que Bitcoin no servía para nada, entre otras cosas. Así es John McAfee. Y así fue su vida. Pero quería recordarlo porque no es todo, todo el tiempo no fue como fue. McAfee tuvo unos cambios a la mayoría que fue en su vida. Yo creo que al final perdió la cabeza. Yo no soy de las personas que piensa que todos los muertos son buenos y yo me he ganado alguno que otro reproche. Por eso está bien. Si te quieres reprocharme, si quieres decirme algo negativo por no ser así, pues lo puedes hacer. Cada quien está a su derecho. No te voy a decir que estás haciendo algo malo. Simplemente que para mí no todos los muertos son malos y tampoco no todos los muertos son buenos. Perdón, lo que quise decir. Y John McAfee al final de su vida abusó de las drogas, abusó, creo yo, de esa vida pendenciera y en los límites. Y creo que empezó a delirar un poco con conspiraciones y demás, lo que lo llevó a decir públicamente que no pagaba impuestos hace cuatro años en los Estados Unidos. Lo que arrancó una investigación en los Estados Unidos y terminó con colocar una orden de captura en la Interpol a McAfee por evasión de impuestos en los Estados Unidos. Lo acusaron de varias evasiones de impuestos, entre esas no pagar hace cuatro años, como él mismo dijo por Internet. Dijo que pues en todo esto dijo que lo iban a matar los Estados Unidos, que hizo varios tweets diciendo que si lo encontraban, que se suicidaba, era porque lo habían matado los estadounidenses. Entonces dijo en la cárcel varias veces en España que lo estaban buscando para matarlo, que lo querían matar, pero que si aparecía muerto era que él no sabía suicidar, que él no se iba a suicidar. Inclusive se hizo un tatuaje que lo iban a suicidar, que los iban a suicidar. Esa fue la forma en la que lo expresó. Y yo creo que eso indica un patrón, al menos de mi especulación. Esta es mi opinión, este es mi canal y yo doy mis opiniones, ¿no? Al fin y al cabo es mi opinión, no estoy diciendo que sea así, pero mi opinión yo creo que él hizo un plan que ya tenía estructurado en el que se quería suicidar en el caso tal de que lo fueran a llevar preso a los Estados Unidos. Porque él dijo una vez que él prefería morirse antes de irse preso a una cárcel en los Estados Unidos. Cuando el juez determinó que él tenía que ir a Estados Unidos a pagar las deudas que tenía y que tenían que llevarlo allá, bueno, él dijo que allá lo iban a matar, pocas horas después de eso, aparece muerto en su celda, colgado aparentemente. Estamos esperando lo que va a pasar con la autopsia y demás, pero bueno. En fin, yo no quiero alargarme mucho en esto. De todas maneras, quiero despedir a un gran amigo para la comunidad cripto. Y que lastimosamente terminó su vida en su ley, como digo yo, en su ley. Porque ¿cuál es la ley de McAfee? Los estadounidenses no van a tomar un peso más mío y no me van a ver preso en las cárceles de Estados Unidos. Así que, bueno, lo que haya tenido o que pasara, al final vamos a ver qué pasó cuando logren saberse qué ocurrió. Pero de momento podemos decir que posiblemente se ha suicidado y hemos perdido a alguien muy valioso también, creo yo, para el mundo que en su momento aportó mucho. Ok, vamos a decirlo de esa forma y vamos a dejarlo de ese tamaño. Yo no creo que haya matado a McAfee en lo absoluto, yo creo que McAfee se suicidió y creo que lo hizo con la intención de dejar esa duda ante el gobierno de Estados Unidos. Ese fue su último gran achievement y creo que ha sido extremadamente valiente, porque es de valientes conseguir algo así. Pero eso, cada quien tendrá su opinión. Binance anuncia el cese de operaciones en Ontario, Canadá. En Ontario, no en Canadá completamente, en Ontario, Canadá, han dicho que Binance no puede operar en Binance. Lo han puesto en la lista de restringidos, han dicho a las personas que cierren sus operaciones y que se salgan de las operaciones. Lo mismo hicieron aquí en los Estados Unidos Binance cuando empezaron las investigaciones hacia la compañía. Aquí en Estados Unidos está siendo investigado hace tiempo Binance. El mismo tiempo pasó esto cuando lo comentaron y lo habían comentado que iban a prohibirlo en Japón. Japón había dicho que era ilegal operar Binance en esa zona. Cuando pasa lo de Japón, ocurre lo de Ontario y casualmente también se pronuncia el Reino Unido con respecto a Binance. Algo similar a esto ocurrió, y quiero contarles esto porque mucha gente no sabe esto, pero algo similar, exactamente parecido a esto, ocurrió momentos antes de que los entes reguladores, el IRS, la SEC y entre otros, empezaran a demandar directamente a BitMEX. Algo muy similar ocurrió antes de que entrara una demanda a BitMEX aquí en los Estados Unidos. La diferencia entre BitMEX y Binance, en mi opinión, es que Binance tiene una moneda del exchange, que es BNB, que recientemente BNB se ha transformado también al que carga la red de Binance Smart Change. Pero siguen funcionando para los dos, Binance Smart Change y BNB sigue siendo la moneda del exchange, o sea que están combinadas. Y eso es una de las cosas que yo le critiqué a Binance, porque si ellos hubiesen hecho una moneda para Binance Smart Change, Binance Smart Change podría volar sin los problemas que tiene el exchange, porque los exchanges tienen problemas. Y sobre todo en un momento en el que las regulaciones empiezan a ponerse más estrictas, porque las monedas empiezan a tomar más fuerza y a ganar terreno en el mercado. ¿Qué es lo que ocurre? Y lo voy a decir con toda la responsabilidad del caso. A mí me parece que el riesgo en este momento en BNB es altísimo, teniendo en cuenta lo que podría pasar si hay una demanda en los Estados Unidos contra Binance. Y esa Binance, en mi opinión, puede pasar en menos de un mes o dos meses, teniendo en cuenta lo que pasaba con Binance. Ahora, esto es especulativo. Yo no puedo decirte que va a pasar o no, pero los riesgos de una demanda están ahí y es posible que esto ocurra. Por eso que BNB se puede poner peligroso. No estoy diciendo que Binance Smart Chain sea mala, no tiene nada que ver con Binance Smart Chain y tampoco estoy diciendo que Binance vaya a perder su clientela. No, BitMEX sigue operando. BitMEX sigue operando normalmente fuera de los Estados Unidos. Ahora, BitMEX tuvo una salida de más de 150 mil Bitcoins en la primera semana después de la demanda de su exchange. Todo el mundo salió corriendo de BitMEX y esto puede pasar en Binance. No estoy diciendo que no vaya a ocurrir, simplemente estoy diciendo que puede pasar o que vaya a ocurrir, sino que puede pasar si hay una demanda. Entonces, hay un riesgo que tienes que reevaluarte cuando estés en este momento en una moneda que representa al exchange y en este caso es Binance Smart. Change no tiene nada que ver, es BNB. Quiero decirlo y hago la salvedad. Si esto llega a ocurrir, ya saben, soldados perdidos no mueren en guerra. Yo he contado esto antes porque Forbis había revelado un documento que se llama Tai Chi. Yo a veces pongo en mi Twitter Tai Chi y la gente me dice ¿Por qué estás hablando de Tai Chi? ¿Por qué es Tai Chi? ¿Por qué habla racial? No saben qué es Tai Chi. Tai Chi es una... Si no, tiene que ver con las artes marciales y tiene que ver con una técnica que significa utilizar la fuerza de tu oponente en su contra. Eso fue un documento que ellos hicieron para salirse de los problemas con los reguladores aquí en los Estados Unidos y brincarse a los reguladores en los Estados Unidos. y se reveló, lo reveló Forbes, se conoció toda la información y desde ese entonces está siendo investigado Binance y pueden buscar Tai Chi, documento filtrado en Forbes, pueden revisar toda esa información. Está a la mano de todo el mundo. Lo que digo es que si tiene algo de cierto, eso, Binance tiene algún problema. ¿De acuerdo? Y así es la única forma que nosotros podamos hacer las cosas. Y todo lo que yo opero, ustedes se han dado cuenta cómo opero yo, y ahora vamos a revisar que todos los aciertos que he tenido, los últimos aciertos que he tenido, yo no soy ni Bitoniso ni Berlín, lo digo en todos los videos, pero he tenido muchísimos buenos aciertos en los últimos videos. Y esos videos, esos aciertos, tienen que ver no con la gráfica, sino con hacer la tarea. Y esto que les estoy mostrando es parte de una investigación que venimos haciendo desde hace tiempo y que le estamos haciendo seguimiento al proceso que tiene de investigación Binance en los Estados Unidos y cómo puede afectar eso el precio de su moneda. No tiene nada que ver con Binance, no tiene nada que ver con CZ, no tiene nada que ver con esto, simplemente algo que está pasando y que se está corroborando con más información. ¿De acuerdo? Sigan esto como debe ser, porque tengo que aclarar siempre estas cosas, pero la gente cree cualquier cosa con tal de no ver la realidad. ¿Ok? Vamos a pasar a otras cosas que quizás nos interesen muchísimo más y son las noticias positivas, porque las noticias positivas están Ethereum 2.0 ha finalizado específicamente para la transición completa de POS. O sea, la especificación completa ya la tenemos de cómo van a pasarse a POS. Ethereum ha finalizado la especificación para la transición completa Proof of Stake. Tim Bacon, el coordinador de Ethereum 1.0, dijo que Ethereum 2.0 ahora tiene una especificación adecuada del lado del consenso, es decir, que han conseguido consenso. Si bien aún no se ha decidido nada de esta información, ha habido avances en dos EIP candidatos para la actualización de Shanghai, auditorías para EIP 3074 y una hoja de ruta para EIP 3540. Ahora, ellos han encontrado algunos problemas que estaba revisando el día de hoy con una de las EIP y están haciendo las actualizaciones competentes. Yo creo que la actualización de 2.0 a final de año o a principios de 2022 es prácticamente un hecho ya para Ethereum. Creo que no van a cambiar eso. Y es más, creo, cuidado y no se adelantan un poco por todo lo que hemos hablado de la narrativa del consumo de energía y cómo quieren ellos salirse de eso lo más rápido posible para poder entrar en una etapa en la que pueden decir que son de los más ecológicos, donde consumirían casi 99.5.8% menos que Bitcoin, por ejemplo, que es una de las que está siendo criticada, o otras en el mercado. Entonces, para Ethereum es importante, al menos en la competición quizás, de avanzar en esta narrativa y ser de los pioneros en pasarse a algo que consume menos energía. Ahora, Bitcoin, yo lo he dicho antes, va a pasarse a energías renovables y eso también es muy, pero muy bueno, porque muestra al mundo que podemos cambiar a energías renovables en cualquier otro aspecto, en cualquier otro mercado, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto ha alcanzado una etapa más formal y esas son las etapas que estamos viendo, al menos para Ethereum 2.0. Algunos sugieren que la fusión podría ocurrir a principios del próximo año. Se llama The Merger, esta actualización completa de Proof of Stake y ya estamos viendo algunos caminos, unas rutas ya decididas para esta actualización. Ahora, otro punto fundamental es que esta misma semana EIP-1559 fue implementado con éxito en Robstein Testnet y ya está funcionando. El Hartford de Ethereum, London, es una de las actualizaciones más esperadas por toda la escena blockchain en 2021. Incluye la controvertida propuesta de mejora EIP-1559. EIP-1559 es lo que va a cambiar todos los tokenomics, toda la economía del token de Ethereum. Van a quemar Ethereum, van a poner las fees fijas, van a cambiar completamente la estructura para mejorar no tanto el precio en este momento de las fees que ya se están regulando y se están poniendo mucho más bajas gracias a proyectos como Matic o como Lurie, entre muchos otros que están bajando la presión de la red llevándose más transacciones a la segunda capa que vamos a ver ahí con los ROSA y demás. Así que una excepcional, excepcional noticia para Ethereum. Enorme lo que está pasando en Ethereum. Y la gente no se da cuenta de un detalle muy, muy, muy importante y es que el 24, aquí lo tenemos de junio, que se ha hecho esta actualización a la altura del bloque 10499401, que el Hartford de London está funcionando con éxito, con mucho éxito. Y cuando ya estemos completamente implementados en toda la red, vamos a ver una mejoría significativa en toda la estructura y una enorme actualización gigantesca para la economía de Ethereum. Una de las más grandes, si no es la más grande de la historia de Ethereum. Y esto, amigos, está generando en este momento la fuerza que hemos hablado y que veníamos hablando en mi canal constantemente. Y es que estas actualizaciones de Ethereum van a traer una fuerza gigantesca al par. Y a mí me daba la impresión, lo dije hace un par de meses, que el próximo rally podría estar liderado por Ethereum. Si ustedes van y ven la gráfica en este momento, el que está liderando el movimiento actual, que no es un rally todavía, se puede cantar, simplemente fuerza, que han cogido algo de fuerza, tanto Ethereum como Bitcoin, está siendo liderado por Ethereum. Ethereum está ganándole en la gráfica en este momento contra Bitcoin, al mismo tiempo que aumenta el precio de todas las demás altcoins. Y al mismo tiempo aumenta el precio de Bitcoin. Por lo que estamos viendo un posible movimiento interesante, movimiento positivo hacia esta actualización y una, digamos, un buen sentimiento de mercado que se pone a favor de esta actualización de Ethereum, que puede también traer a Bitcoin, que está teniendo unos excelentísimos fundamentales, y que ya lo vamos a ver en un ratico, nada más. Pero esto es muy, muy bueno y muy importante, y quiero que lo vean como lo que es. Una actualización de este tipo para Ethereum es un fundamental gigantesco, y el hecho de que Ethereum esté pasando de 1.700 a 2.200 en cuestión de días, en cuestión de horas, tiene que ver con estos grandes fundamentales que están mejorando la red. Así que no me extraña para nada lo que está pasando. ¿Por qué es importante IPEX 1559? Vamos a revisar esto antes de cerrar esta noticia en bitfinanzas.com. ¿Por qué es importante? London Hartford incluye 5 propuestas de mejora de Ethereum, mientras que IPEX 1559 es la más crucial. Introduce una estructura de tarifas dinámicas e implementa la quema periódica de las tarifas. Cuando está activado Ethereum se convierte en un activo deflacionario y por primera vez en su historia. Algunos analistas tratan de esto como un catalizador alcista para el precio de Bicom. Entre ellos, me pongo ahí, que he sido un analista que ha estado desde el principio diciendo que este es uno de los catalizadores más fuertes de Ethereum. Yo lo dije hace unos cuatro meses, tres meses. Y lo vuelvo a decir ahora con toda responsabilidad para los que les gusta la parte de hacer la tarea y los fundamentales. Si esta actualización es para Ethereum, lo que tres o más, tres o más, tres o más, tres o más halvings de Bitcoins. Esto para mí, para Ethereum es, si lo quieren poner del equivalente a tres halvings juntos de Bitcoin, tres halvings juntos de Bitcoin. Porque está reduciendo periódicamente la cantidad de Bitcoins que se pueden minar en un halving. En este está quitando Ethereum gigantescamente, proporcionalmente a la cantidad de transacciones. Y entre más transacciones hay, más se quema y se autorregula. Lo cual es fundamental para la red y para la estabilidad de la red. Por lo que posiblemente vamos a ver una disminución de el total supply de Ethereum de aquí en adelante constantemente. en algunos puntos se va a subir un poco, pero podríamos ver simple una tendencia de bajada en este sentido. Así que esto va a ser gigantesco, gigantesco en mi opinión para Ethereum. Y esto poco a poco, cuando llegue a 2.0, que se reduzca completamente el costo de estas tarifas. La actividad de direcciones de Ethereum supera a Bitcoin por primera vez en la historia. La actividad de direcciones de Ethereum supera por primera vez a Bitcoin en la historia. Y es otro milestone que no tiene nada que ver, que no hay que revisar una red con la otra. Pero es para que se vean, para que vean una cosa. No tiene nada que ver con Bitcoin siendo malo, sino con Ethereum teniendo popularidad y creando fuerza en el mercado. Ethereum ha crecido muchísimo. Ethereum sigue creciendo muchísimo y ahora es de los activos que más actividad es el activo cripto. O al menos por un instante fue el activo cripto con más direcciones utilizándose activas en un momento en la red. Esto te dice lo enorme y el enorme momento de Ethereum en este punto. No te está diciendo que Ethereum sea mejor que Bitcoin. Eso no tenemos que hablarlo. No se discute nada de eso, porque son dos cosas distintas. A Bitcoin se le ha considerado ya un refugio de valor el oro 2.0 y Ethereum se le considera como un motor de la nueva economía en el mundo digital. ¿De acuerdo? Son dos cosas muy distintas. Que pueden continuar juntas completamente. Y por eso es que ya llevamos un 1% de los Bitcoin envueltos en la red de Ethereum y se espera que llegue hasta el 10% o más en pocos años en los Bitcoin envueltos en la red de Ethereum para utilizarlos en las DEFIs que han crecido con muchísima fuerza en la red de Ethereum. Pero esto es gigantesco. Y Ethereum ha superado en términos de actividad de dirección por primera vez. Ethereum alcanzó hoy un máximo de semana de 2.139 dólares de intercambio Bitstamp. La segunda cadena de bloques más grande está experimentando un aumento en la actividad en el previo a la tan esperada actualización. Y esto se debe también a los buenos fundamentales en los que mucha gente está empezando a buscar algo de participación en este fundamental. Gigantesco para la red de Ethereum, gigantesco para Bitcoin, gigantesco para las criptomonedas. Esto no es una competencia. Todos están jalando de el mismo carro. Eso lo he dicho yo anteriormente. ¿Ok? Ahora, Nayib Bukele dará 30 dólares de Bitcoin a cada salvadoreño. Y esto me parece gigantesco. Si se quiere, ¿de acuerdo? Llevar la adopción del país a un punto de no retorno. Y esto lo hacen con la intención de que la gente pruebe la red, pruebe pagar con Bitcoin, reciban Bitcoin, bajen las direcciones. Todos quieren tener esos 30 dólares. Y eso hace que mucha gente empiece. Es uno de los casos de la adopción más importante en la historia vista. Esto es historia 100%. The Savior, el salvador, está en este momento siendo el líder de una de las adopciones que yo nunca había visto y que me parece gigantesco para la red de Bitcoin. Este fundamental solo pone a Bitcoin por encima, por encima, en mi opinión, de muchísimo, pero muchísimo más del precio actual. Esto nada más con esta adopción te muestra el futuro enorme que tiene Bitcoin y la cantidad infinita de progreso que puede traer Bitcoin a muchos países en lo que la banca no está desarrollada para toda la población y que los costos de la banca son solamente para algunas elites en esos países. ¿De acuerdo? Gigantesco. Gigantesco. A ver, ¿qué es lo que dice? Acá. Acá. Ah, porque está mostrando, bueno, está mostrando algunas preguntas por qué borran los mensajes. Ahí está borrando mensajes. Bueno, en fin. Ahora, los que dicen que yo salgo nada más cuando está subiendo, vayan y miren todos mis videos que yo soy el único de los pocos que sale cuando sale todo cayendo y de los que con argumentos te dice a ti cuáles son los puntos importantes de compra, cuáles son los puntos de recompra, muestra en vivo que hace operaciones, pone su dinero enfrente de todo el mundo y compra y vende. Dime a otro que lo haga, nada más muéstrame uno. Entonces, ¿qué pasa? Que no vengan con especuladores. Los especuladores son aquellos que tienen miedo en el mercado que cuando tú le dices tienes que comprar en este punto no compran, cuando sube, de acuerdo, en mercado y no compro son los mismos que te preguntan ahora sí compro. Esos son los que especulan este tipo de situaciones que no tienen nada que ver con la realidad más que todo con sus propios miedos y temores. Ok, PoliKa lo vamos a revisar un ratito nada más pero esto es importante que lo revisemos. ¿Por qué? Porque esto está haciendo que suba también Bitcoin. Ahora, hoy salió una noticia también interesantísima. Autoridades gubernamentales inauguran ATM de Bitcoin en El Salvador. ATM es un cajero automático y la ministra, aquí lo dice la ministra de Economía de El Salvador participó en la inauguración de un cajero automático de Bitcoin y aquí vemos las fotos del cajero automático cuando estaba siendo implementado en El Salvador. Sigue la adopción gigantesca en El Salvador y esto ¿por qué les digo que es importante? Porque es la primera la primera ficha la primera ficha la primera ficha que cae del efecto dominó y les voy a decir ¿por qué? Porque miren lo que acaba de saquear Bitfinanzas aquí con Guillermo Salgado un abrazo a Guillermo uno de nuestros redactores recuerden que Bitfinanzas ya hago full disclosure Bitfinanzas es el diario que yo he fundado es un diario que yo he fundado yo soy el fundador y CEO de este diario tengo que hacer esa salvedad pero igual se los recomiendo y entre otras cosas les recomiendo los servicios de Bitfinanzas por una razón voy a desviarme un segundo que se me olvidaba pero los servicios de Bitfinanzas tienen unos robots de trading automático que te mandan las señales para cuando sube o baja en los mercados son de intradía es decir compras y venden el mismo día pero llevan una cantidad de acierto Ethereum lleva 15 señales y 14 han ganado y solo una ha perdido desde que se implementó NIO también está ganando mucho y Bitcoin está muy muy bueno por encima del 70 75% de acierto en todas las operaciones que se da así que muy pero muy bueno esto no se lo pierda pero volviendo a la noticia y eso está en servicios en Bitfinanzas.com es que Canadá podría imitar El Salvador con la adopción de Bitcoin no me extrañaría porque el presidente de Canadá o el primer ministro de Canadá es una persona muy joven es una persona muy joven Canadá es la tercera nación más poblada del continente norteamericano está en camino a convertirse en el hogar de las mayores firmas de criptomonedas la atmósfera regulatoria en Canadá ha sido más favorable para las criptomonedas que es la contraparte norteamericana en los Estados Unidos de América un informe de Bloomberg reveló recientemente que uno del tercio de un tercio de los 25 ETF que negocian activamente activamente en la bolsa de Canadá son de criptomonedas así que están teniendo gigantesco movimientos en los ETF de Bitcoin perdón de criptomonedas en Canadá así que el mejor ejemplo de Salvador podría repetirse en Canadá y aquí lo dice el artículo el país hizo historia recientemente cuando aprobó el primer ETF de criptomonedas lo fue Canadá el ETF ofrecido por Propos Inves estuvo disponible para los inversores de febrero de este año y se cotiza en la bolsa de febrero de valores perdón de Toronto con billetes con el con el tíker BTC de mismo modo otros ETF han seguido rápidamente la influencia de este ETF y siguen mejorando aquí lo dice un informe de Bloomberg reveló que recientemente un tercio de los 25 ETF que negocian más activamente en la bolsa de valores de Toronto eran fondos de criptomonedas otra muy buena también es que está aquí también en Bitfinanzas es que Cathie Wood que es una inversora que yo les he dicho y he hablado con ustedes mucho así lo tenemos aquí y lo podemos encontrar aquí Cathie Wood se distinto de todas sus acciones de Apple a ver bueno creo que la escriben ellos con C este esta no nos dice perdón que la estaba escribiendo yo con K ya estaba yo equivocándome en la redacción ARK Investment de Cathie Wood solicita ETF de Bitcoin ante la SEC vean que inclusive Cathie Wood ya está buscando y se mete en la carrera por el primer ETF aquí en los Estados Unidos Bitcoin tiene una cantidad de fundamentales amigos que no dejan de ser enormes lo he dicho en mi Twitter varias veces lo he dicho los fundamentales no están cambiando la fase C del Bank Off lo dije en el último video podría estar empezando que es el rebote en los puntos y los testeos a los puntos lo están haciendo en este momento Bitcoin lo vamos a revisar ahora en la gráfica pero estos fundamentales son primordiales para que esto siga pasando Banco Azteca será el primero en aceptar Bitcoin en México buenísimo esto Ricardo Salinas Pliego publicó el día de hoy en un Twitter donde sugiere que el banco que fundó Banco Azteca pretende ser el primer banco de su país en aceptar Bitcoin dijo que el Bitcoin debe estar en el portafolio de cualquier inversionista el fraude del Fiat que hemos hablado mucho de esto en el canal es una cosa inherente al sistema del Fiat claro yo recomiendo el uso de Bitcoin dice mi banco yo estamos trabajando para ser el primer banco en México en aceptar Bitcoin esto es una noticia gigantesca para la banca también en México y en mi opinión también tiene que ver mucho esta noticia que salía después como que los bancos de México que es el banco oficial del gobierno dice que ojo reafirmamos la prohibición a los bancos de operar con Bitcoin como respondiéndole al banco Azteca en un afán desenfrenado por no perder control de algo que ya es demasiado tarde y a mi me parece que puede ser también que el banco de México los políticos y toda esta cuestión corrupta que tenemos en todos nuestros países latinoamericanos y bueno europeos también y demás y todos los países son hay política corrupta pero será de pronto que dirán espérate tantito güey dirá el banco de México ahí le dice no 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 tranquilo espérate me das a mí una comisión me vas a dar en este pedazo yo me quedo con este entonces ahí si tú puedes como todavía no le han dicho a los políticos cuánto es que ellos van a ganar con Bitcoin entonces quizás por ahí mandaron un mensajito a los bancos diciéndole espérense un momentico que aquí mandamos somos nosotros de acuerdo y eso creo que es lo que está pasando sin embargo hay optimistas el CEO de Celsius prevé que Bitcoin cotizará 160 mil dólares a fin de este año yo no soy ni Pitoniso ni Merlin no me gusta hacer este tipo de análisis pero si algo les puedo comentar a ustedes amigos es que Celsius tiene forma de ver cuántos inversores hay en su plataforma de barring de compra y venta de préstamos y él ve con muy buenos ojos en este momento un rally de fin de año yo creo que agosto va a ser el mes gigantesco para las criptos creo de agosto en adelante vamos a ver un buen repunte inclusive ya empieza a verse algunas mejoras aquí hoy en junio y todavía falta todo julio pero creo que agosto podría empezar a verse no lo digo porque yo quiera ser Pitoniso ni Merlin sino porque el verano siempre es un poquito flojo en los mercados bursátiles y empieza algo de mejora cuando arranca agosto podríamos ver algo similar en las criptomonedas pero eso vamos a ver cómo pasa lo que 160.000 yo no me meto en esa carrera lo que sí digo es que si un nuevo rally arranca a fin de año es posible que veamos nuevos máximos este mismo año de verse un nuevo rally obviamente que esto hay que esperar falta mucha tela todavía por cortar pero me gusta el optimismo de la gente de Celsius ahora quanfury ahora cuenta con una plataforma de trading web y es que hemos estado hablando muchísimo de quanfury muchísimo es el broker yo trabajo directamente con ellos en ayudarlos en algunos aspectos yo lo he recomendado desde el principio me gusta mucho la forma en la que operamos en quanfury es fácil rápida para las personas que me siguen a mí que están empezando mucho con esto y que todavía no tienen digamos la cancha una app que te permita rápidamente comprar vender que cierra automáticamente que te preste algo de dinero que no te cobre comisiones que te dé precios spot que es una de las cosas fundamentales que tiene quanfury y que en eso vamos a recalcar mucho que la gente se le olvida y es que tienes precios spot no están inflando el precio ni para arriba ni para abajo te están dando ejecuciones instantáneas con los spreads tal cual como lo tienen los exchanges y como lo tienen Nasdaq NISD esa otra eso es una de las grandes ventajas pero tenían solo la aplicación de bolsillo de móviles ¿no? ahora tenemos la aplicación que nos da todo lo que teníamos en el móvil no lo da directamente en la web y eso es gigantesco vean ustedes aquí el balance que teníamos en nuestra web que lo vamos a ver ahorita y pueden ver aquí el trading power que me falta que yo no utilizo trading power que ustedes saben que yo trato de no apalancarme tengo bastantes operaciones abiertas y en este momento aquí tenemos mis operaciones Airbnb tenemos a Coin tenemos a Uniswap tenemos a podemos cambiarle el orden aquí tenemos a Ethereum ¿de acuerdo? y tenemos a muchas otras de nuestras posiciones también las podemos ver aquí lo más operado el momentum tenemos las operaciones que se están abriendo de Quantum por ejemplo o de Ethereum si queremos ir a Ethereum nos vamos directamente a Ethereum nuestra posición la vamos a y van a ir aumentando con fuerza todo este tipo de activos pero aquí ustedes ven a la izquierda todo lo mismo que tenemos en la app nuestros targets nuestro sell and buy todo muy 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 fácil de manejar dentro de la web pero una de las cosas primordiales que tienes que ver cuando entras a la web de Quantum es la gráfica la gráfica es de TradingView y una gráfica que te están dando de todos los activos por ejemplo supongamos que quieres el Nasdaq ¿ustedes saben cuánto hay que pagar en TradingView para poder ver el NQU21 en tiempo real? si tú vas ahora mismo a Quantum Fury y sin tener ni siquiera sin tener ni siquiera sin tener ni siquiera la aplicación pagada o sin ni siquiera tener dinero tú vas y pones Trading en vivo y entras y puedes revisar la el activo que quieras con todos los datos y puedes poner tus activos puedes inclusive hacerle full y volver o sea puedes hacer lo mejor dicho tienes todas las ventajas de tener las velas japonesas de todas las gráficas todos los indicadores también tienes toda la parte técnica de TradingView con los mercados que son pagos en tiempo real puedes ver acciones en tiempo real por ejemplo vamos a ver a Coin Coinbase y ahí tenemos la acción de Coin en tiempo real sin ningún retraso en CoinFeed o sea que puedes tener todas las acciones todos los mercados sin pagar TradingView y todo lo que tienes que pagarte te lo están dando gratis acá aparte de que te están dando una aplicación que te permite operar con precios sin comisiones sin esto sin lo otro los links para descargar la aplicación están en la descripción de este video o puedes entrar también por mi link para revisar la parte web y entrar por todo registrarte desde la página web está muy pero muy bueno lo de CoinFeed muy pero muy bueno está la web en español creo que están ya a punto de traducirla o ya está traducida yo les recomiendo yo les respondo esa pregunta por Twitter ahora que terminemos este video pero está muy muy bueno lo de TradingView ahora vamos a pasar ahorita porque ya vamos a pasar a revisar todas nuestras operaciones el portafolio todo esto en un ratito la parte técnica pero quiero hablarles de NIO porque NIO va rumbo a superar a Tesla en China y Hong Kong y empieza a volverse el carro más vendido eléctrico en el país asiático y esto da a NIO más y más fuerza de lo que veníamos comentando desde hace muchísimo muchísimo tiempo ahora una cosa también importante que creo que que discutamos es cuántas veces y por favor díganmelo ustedes los que me ven constantemente que son seguidores del canal que están suscritos que dan like entre otras cosas si les gusta toda esta información gratuita todo lo que les estamos diciendo hoy sobre todo las señales que les voy a dar ahora a nivel técnico no se olviden darle like al canal suscríbanse si le das like ayudas con un solo clic que te cuesta nada basta un clic es gratuito ahí y ayudas con la red neuronal de YouTube con toda la parte del algoritmo que nos puede posicionar mejor estos videos así que no se te olvide darnos un like y suscribirte al canal pero como les decía si ustedes me siguen de hace tiempo ustedes recuerdan cuántas veces les dije yo que estaba cayendo el NIO estaba cayendo NIO y entre más caía NIO y más caía NIO de acuerdo más les decía esta es una empresa que viene vendiendo 400, 500% al año más cada año hay que comprar NIO hay que comprar NIO hay que comprar NIO y yo lo digo con todo el riesgo que conlleva decir esto online pero por una razón porque yo compro NIO porque eso es lo que yo hago y compré NIO en 35 en 31 pusimos una orden de compra llegó hasta 30.7 pusimos otra en 28 que nos cogió y veníamos comprando toda la caída en este momento tenemos una posición en mucha ganancia por una razón porque entendemos los fundamentales no la gráfica el 80% es fundamental y el 20% es gráfica y la gráfica te permite comprar mejor en un punto o en otro punto pero el 80% del análisis técnico perdón del análisis fundamental tiene que ser con la tarea hecha y por eso compraba yo NIO otro proyecto que tú ves cayendo y no sabes qué pasa tú lo vendes y te vas corriendo del susto que te da pero si tú sabes lo que está pasando y están vendiendo una empresa que va muy bien entonces tú compras y compras y compras más y ahora vamos a ver a NIO en la gráfica y vamos a ver cuánto le hemos sacado a esa teoría que les explicaba yo con NIO ¿de acuerdo? vamos a ver muchachos ahora Poli PoliCat quiero hablarles de PoliCat porque PoliCat en este momento está cerca de los 17 dólares estaban 17 dólares antes de empezar el video ha estado en 30 40 50 después a 20 yo compré cuando compré compré en 16 o sea que yo estoy a tablas más o menos con mi inversión en FISH y en MATIC estoy a tablas ¿de acuerdo? quizás perdiendo un poquito menos en cuanto a mi inversión pero mi farming ha dado muchísimo dinero en los productos déjenme yo aquí me logueo porque parece que me sacó de la red de MATIC la ok déjenme un segundito creo que no me acuerdo el paso aquí ok ya me acordé porque quiero que vean cuántos MATIC estoy ganándome acabo de hacerlo hace menos de una hora ya me he ganado 1.3 MATIC acá y 0.11 acá y en mi pool me estoy ganando 0.3 en menos de una hora o sea 5 dólares acá 1.17 por acá 18 como 40 dólares 50 dólares me estoy ganando por hora creo yo está muy pero muy interesante mi farming y si ustedes ven esto todo me lo he ganado con farming 1.1250 dólares solo ha sido farming y todo lo que me dan los farms lo estoy poniendo aquí en mi staking y estoy generando ingresos pasivos con MATIC ahora yo genero ingresos pasivos con otros tengo por ejemplo el staking de Ethereum y vamos a crear los nodos de Ethereum que les prometí que lo vamos a hacer eso lo tengo preparado para ustedes voy a hacer unos 10 nodos de Ethereum tengo unos 320 Ethereum ya listos para ese movimiento así que no se lo pierda va a estar muy pero muy interesante no es que se olviden las contraseñas sino que tengo diferentes contraseñas en diferentes computadores con la misma con la misma digamos billetera de de Metamask de acuerdo ¿cuántos me dicen que te dan 50 pavos a la hora? no me jodas me dicen por acá me hicieron leer una mala palabra aquí pero ¿cuántos ¿cuántos tengo metido? yo metí 30 mil dólares en esto y me gano más o menos no sé como 50 dólares a la hora creo yo pero ¿por qué? porque ahora mismo el fish staking me está dando también todo lo que me he ganado en el farm lo pongo en la pool de fish y entonces me da también ahora más fish pero ahí vamos ahí vamos con eso y quería que lo vieran para que vean que el ingreso pasivo en cripto es muy probable es muy posible y algo que también tenemos que buscar junto con obviamente también hacer nuestra tarea invertir bien en nuestras inversiones y en nuestro portafolio así que hemos terminado la parte fundamental vamos a pasar al análisis técnico en este momento y voy a empezar con bitcoin pero antes de irme a bitcoin vamos a pasar a ver nuestro portafolio y pasó lo que no tenía que pasar todavía bueno entonces le voy a pedir que regresemos un momentico acá porque de momento no está funcionando tener abierta la en los dos lados de acuerdo me dicen mientras respondo me dicen te da mucha confianza el token de fish la respuesta es no no me da completa confianza no porque esto es como todo mi muchachos yo he dicho muchas veces que el staking sobre todo el staking que yo estoy haciendo es muy alto riesgo para mí 30 mil dólares es un equivalente no sé cuál es el equivalente para ti entonces tú tienes que poner lo que equivalente para ti sea algo que puedes permitirte arriesgar con fuerza que puedes perder y en ese orden de ideas a mí yo corro el riesgo ahora yo ya he sacado una buena tajada yo posiblemente empiece a vender algo de los fish que me estoy ganando y sigo dejando eso y cuando ya sé que toda mi inversión de ahí en adelante todo lo que gane es ganancia y lo que no pues si se pierde no pierdo mi inversión inicial y eso es uno de los consejos que yo siempre doy saquen su inversión inicial en este tipo de inversiones de alto riesgo como que el primer objetivo es sacar tu inversión inicial y después puedes ya seguir con más fuerza ok aquí estamos en Quantfury ya lo saben Quantfury es el link está en la descripción de video y ese código QR es para que pongas ahí tu celular en la pantalla y puedas irte directo a descargar la aplicación si lo quieres hacer esta es la aplicación que ya estamos usando en mi comunidad y para mis bots en BitFinanza.com que son mis estrategias que hemos puesto en bots vamos a pasar a ver mi portafolio por una razón porque estábamos estamos en 33 mil dólares en este momento y estábamos en menos de 30 mil en el video pasado o sea que hemos tenido una buena mejora hemos acertado las inversiones en las acciones tenemos 560% desde el inicio hace 7 meses 8 meses más o menos de este portafolio iniciamos con 5 mil dólares y hemos ganado en este momento estamos en 30 mil 33 mil dólares con una ganancia de 28 mil dólares como pueden ver en esta zona ahora mi portafolio tiene algunos buenos y unos ganadores digamos vamos a ver ganancia y pérdida vamos a ordenarlo por como lo tengo en el computador no me está dejando pero bueno en el celular es fácil hacerlo esto es un emulador así que no no debería funcionar exactamente correcto pero si ustedes ven mi recompra en 16 dólares en 15 dólares de Uniswap me está funcionando maravillosamente y en este momento he promediado un precio que está por debajo del precio actual y me estoy ganando un 5.21% ya tengo en este momento una ganancia de Uniswap por eso la importancia de recomprar y hacer una promediar un mejor precio y por eso es que yo no me apalanco y utilizo muy bien mi dinero para invertir y para poder conseguir buenas ganancias sin arriesgar tanto otro que hicimos demasiado bien fue Ethereum que recompramos en 1880 y en este momento hemos mejorado nuestros puntos de recompra y estamos en 2.590 estábamos por en 3.000 así que estamos muy bien ahora y podemos decir que empezamos a ver una buena recuperación en el precio y eso nos ha puesto en un mejor punto en este momento Airbnb entramos en el video pasado estamos perdiendo 2% pero es una de las mis favoritas y ya lo vamos a ver en análisis técnico ya les voy a explicar ahí coin les dije a ustedes que no compraba coin en la salida del mercado salió carísima llegó a 400 dólares el mismo día que salió esperamos a que coin buscara un suelo lo dijimos en el video pasado lo vamos a mostrar en la gráfica y compramos en el video anterior y vean ya llevamos 15% y los que compraron conmigo el video anterior estuvieron hasta en 20% de ganancia desde el video anterior pero en una sola semana 20% en una acción como esta no es fácil y ahí lo tienen muchachos para que vean que y porque a mí ¿por qué digo esto? no porque yo tenga que decirle cada vez que acierto algo sino porque cuando hay un desacierto que los van a ver porque ni Pitoniso ni Merlin salen muchos a recalcar eso pero cuando hay buenos aciertos que son casi todo el tiempo en este momento hemos tenido muchos aciertos por ahí se lo olvido a ustedes decir hey Dani gracias por esta que me está yendo muy bien con esa recomendación que no son que al final son cada uno decide si invierte o no o sea yo nada más hago lo que yo hago pero así lo quiero comentar porque es una cuestión psicológica que pasa muchísimo en internet tenemos a Ada que también recompró y que tenemos un promedio yo no recompré en uno pero dije que era un buen punto de recompra en uno y yo sé que muchos de ustedes han recomprado en uno ¿de acuerdo? y espero que estén utilizando esa recompra como algo positivo en algunos de ustedes si no tenías Ada espero que hayas recomprado algo en el momento que te tiende bien de momento al menos tenemos a CRSP que es una de las que yo voy a seguir apostándole con fuerza más 18% venimos ganando bien y sigo manteniendo mi posición mío que veníamos con pérdidas que hicimos unas recompras en la caída que hablamos mucho de por qué estábamos recomprando ya vamos con más 15% ¿de acuerdo? y tenemos a DraftKin que hemos estado ganando que hemos estado perdiendo que en mi opinión creo que debí recomprar en la caída de las que me arrepiento quizás algo usted lo hizo lo comenté pero yo no me quise exponer más pero quizás ahora mismo viendo cómo evolucionó todo quizás dije posiblemente pude haberle aposto un poquito más en esa caída tan buena que tuvimos y esta oportunidad tan buena que tuvimos de recompra aunque yo si lo dije en mi canal que el que no tuviera DraftKin estaba en un excelente punto de compra espero que lo hayas conseguido seguimos todavía perdiendo pero ya con una muy buena mejoría y en Bitcoin no recompré como en Ethereum en 30.000 que lo pude haber hecho también pero como les digo es como yo manejo mi riesgo y por eso no me sobreexpongo en algunos momentos pero ahí vamos mejorando nuestro punto de compra promedio está en 47.700 así que podríamos todavía promediar un mejor punto de compra quizás si hubiese comprado en 32.000 este promedio se hubiese bajado a 40.000 o algo así y podríamos tener quizás en este momento algo mejor pero yo lo que no quería era sobreexponerme y lo he logrado bien porque mi cuenta que llegó hasta 35.000 máximo está ahora mismo en 33.000 lo cual está al lado de mi punto más alto y estoy convencido de que con mi portafolio voy a hacer un all time high o sea un máximo histórico en mi cuenta de Quantfury muy pronto así que sigo con un año muy bueno para mí en este portafolio y yo siempre les hago este repaso del portafolio en vivo porque porque estoy haciendo esto en vivo porque ustedes me han visto tomar ganancias y no tomar ganancias en los últimos meses me han visto perder como manejo mis pérdidas me han visto ver como recompro esto que estoy haciendo y lo estoy haciendo completamente gratis es porque quiero mostrar como una persona que tiene años en esto maneja sus inversiones cuál es su apalancamiento cuál realmente es su riesgo cómo maneja el riesgo cuando empieza a irle todo mal y cómo maneja el riesgo cuando empieza a ir todo bien de acuerdo y eso es lo que quiero que vean ustedes de la mano de este portafolio en vivo de acuerdo no es para que simplemente me copien sino para que aprendamos cómo funciona o cómo lo hice yo al menos porque tú puedes hacerlo de otra forma y quizás sea mejor cada quien hará sus formas tendrá sus formas ok vámonos muchachos al análisis técnico con efecto de sonido ok vamos a ver entonces a verse que la fuerza la fuerza está con este muchachito acá porque mi cámara cada vez que hago un movimiento se enfoca en él y me desenfoca a mí y parece ser que que hay un problema aquí con la fuerza vamos a ver muchachos primero lo que vamos a hacer es Bitcoin arranquemos yo les comenté en un Twitter mío vamos a ver si lo puedo sacar por acá el tweet ¿dónde está mi tweet? acá yo puse el final del mercado sigue muy estable la lectura por esperar el fondo la lectura clara no este no era el que quería mostrar el que queríamos mostrar el que queríamos mostrar era otro este seguimos en rango pero podríamos haber tocado la zona C y el rechazo de hoy sería una buena señal aún así falta mucho para poder decir que estamos en una confirmación del fin de la fase C ¿de acuerdo? y de la acumulación de Wyckoff atentos explico esto y otros en mi próximo video y es que podría ser un testeo del primer punto que es una de las partes importantes de la acumulación de Wyckoff ¿de acuerdo? entonces como siempre se lo he dicho hay una parte que se podría ir al Spring ¿de acuerdo? si es que pasamos por el Spring y el Spring sería esta ruptura falsa que le hablamos de los primeros que hablaban en español podría ser el primer pero le hablamos por una razón porque lo vimos se veía bastante probable en esta zona que se hiciera algo semejante a lo que es una acumulación que había hablado muy bien en Wyckoff si fue el Spring eso que vimos esa ruptura falsa entonces tendría que hacer un test al primer al primer soporte y un test al segundo soporte antes de romper ¿qué podría pasar? ¿no? y en este momento el primer Spring sería este el primer testeo sería este al soporte y el segundo quizás sería este soporte y podríamos estar hablando de que Bitcoin entonces rompe el cuello en esta zona de la fase C entonces podríamos estar diciendo que esto que yo puse entre estas dos líneas sería la fase C si sería ese el caso ¿de acuerdo? serían estas dos líneas que sería esta fase C y vamos a la fase D pero eso todavía no está confirmado aunque podría parecer en este momento que así funcione yo le había puesto esta gráfica en mi video anterior que sacamos en Bitfinanzas y que el Spring podría llegar hasta ese punto exactamente donde llegó que podríamos hacer un testeo que fue el testeo del soporte que exactamente donde testeó y que si rompía el cuello podríamos buscar un SOS entonces quizás 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 no es un marcianito el de atrás este es Yoda el Baby Yoda a ver ¿qué pasa joven Padawans? ok les delecía el test este podría ser el siguiente test vean lo que pasó en la gráfica después de eso se dio el movimiento tocamos se dio el testeo y ahora está haciendo un sprint que un sprint no un sprint que son dos cosas un sprint en este momento bullish que podría todavía no es seguro pero podría llegar a buscar la parte alta en los 42 mil dólares que podría traer una ruptura hasta los 50 mil dólares aproximadamente 52 mil dólares que es la parte alta de qué de este equilibrio que venimos siguiendo con fuerza y que no logra Bitcoin romper y que en este momento un rechazo bueno podría dar ser un indicio de que vamos a buscar esa parte alta yo dije que las recompras estaban claras yo le dije que comprábamos yo dije que compraba en 32 mil de acuerdo 30 mil 32 mil era un buen punto de compra y los 28 mil dólares 25 mil era otro punto interesante de compra no llegó hasta ese otro punto de compra hizo una falsa ruptura como lo indica la acumulación de Wyckoff posiblemente estemos viendo el movimiento de continuación pero todavía no es seguro el cruce de la muerte ya se dio vamos a ver las medias móviles empiezan a buscarse nuevamente vamos a ver si logran hacer otro cruce de oro y posiblemente la continuación de la tendencia se mantenga vamos a ver eso todavía es muy prematuro pero es algo positivo sin duda para nosotros los puntos se mantienen las compras recompras se mantienen y los tomas de ganancia podrían seguir siendo para mí una toma de ganancia puede estar la parte alta de el equilibrio ahora yo no voy a cambiar esto yo tengo unas órdenes en este momento en Bitcoin vamos a buscar aquí en Bitcoin una toma de ganancia en 64 mil dólares y otra que sería en 72 mil dólares yo me voy a mantener un poquito optimista a ver si puedo conseguir el si puedo conseguir al menos el punto máximo de la anterior movimiento o sea que lleguemos a un all time high vamos a ver si se da o no pero al menos que testemos el punto más alto de acuerdo eso podría pasar así que vamos a revisar de todas maneras yo les he dicho que esos target míos pueden variar yo voy a esperar a ver cómo funciona este equilibrio y si se da la ruptura o no en estos momentos ya lo tienen así estamos en este momento con Bitcoin y si quieres no tienes Bitcoin y estás esperando comprar yo lo dije 30 mil 32 mil era un punto de compra y 28 mil 25 mil era un punto de compra si estás esperando targets en mi opinión puede ser la media móvil de 200 en gráficos de día y la parte alta del equilibrio junto con el máximo en 64 mil dólares para los que quieren comprar Bitcoin y estás ahora en esta zona estás rompiendo un cuello pero vas a enfrentarte con la media móvil de 50 y la media móvil de 200 lo cual no sería muy recomendable comprar en esta zona pero sí si vuelve a retroceder en los puntos que acabo de mencionar creo que si no lo hiciste cuando te comenté en el video pasado es mejor no entrar en esta zona de acuerdo al menos para mí pero obviamente si tú quieres ir a buscar esos posibles targets lo puedes hacer pero va a entrar en un punto mucho un punto peor que voy a haber comprado en 30 mil 32 mil 32 mil dólares de acuerdo vamos a ver cómo se termina ese white off con Ethereum creo que Ethereum viene liderando este movimiento en este punto habíamos visto esta línea de tendencia soporte importante la media móvil de 200 intentó romperla dos veces no pudo hay un fuerte rechazo el volumen se mejoró en este movimiento y creo que con lo que falta de vela vamos a tener un volumen similar al volumen anterior que se supera la media por lo que a mí me parece que es bastante bueno lo que está pasando con Ethereum lo de Ethereum tiene que ver con los fundamentales por eso es tan importante entender la fundamental las noticias el que ve la ruptura de la media móvil de 200 nada más y ve que se da una vela fuerte de venta en esta zona después de esta corrección y se va con una ruptura al mínimo anterior esta persona quizás entra en un movimiento agente quizás coge un corto en esa zona porque el técnico te dice que el testeo a la media móvil de 200 con una confirmación de días en una vela tan grande con fuerza con volumen podría ser indicio de que vamos a continuar bajista pero después ¿qué pasa? existen los fundamentales y te cambia totalmente la tendencia por eso es que yo me inclinaba más por creer que era un white cough por los fundamentales tan buenos de Bitcoin que por creer que era una continuación de una tendencia bajista que el indicador que la parte técnica podría estar mejorando o mostrando y esas son las cosas que tenemos que analizar ahora si yo tuviera una noticia mala y hace lo que hizo el Bitcoin yo te hubiese dicho enseguida creo que esto es para venderlo o al menos no estar en Bitcoin pero con los fundamentales tan buenos es más probable que sigamos optimistas al menos con lo técnico y que busquemos técnicos más optimistas en situaciones como esta y en este punto vamos a ir a testear sin lugar a dudas en mi opinión la línea de tendencia o la media móvil de 50 la media móvil de 50 en este momento está en 2600 pero podría encontrarse con el precio en los 2500 o sea que ahí cuando vean que el precio de Ethereum toque la media móvil de 50 va a haber resistencia ¿por qué se los digo? porque una dos tres veces trató de romperla en esta zona y no lo logró así que un nuevo encuentro con la media móvil de 50 va a ser una resistencia pero si rompe la media móvil de 50 en esta zona creo que va a ser una excelentísima excelentísima señal alcista para Ethereum porque la media móvil de 50 fue uno de los que uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho fue el soporte de todo el movimiento alcista ha sido la resistencia del movimiento bajista y posiblemente se convierta nuevamente en el soporte de la continuación del movimiento alcista así que en mi opinión está muy pero muy interesante Ethereum yo he comprado en 1800 públicamente 100 Ethereum más pero después les dije a ustedes que a nivel de portafolio iba a buscar en 1880 creo que lo pusimos en el video pasado ahí se ejecutó mi compra en 1880 en mi portafolio y seguimos con una buena inversión ahora si tú compraste conmigo en 1880 en mi video anterior en este momento estás más 20% o 19% en una semana hiciste un 20% con Ethereum si viste mi video del lunes anterior eso fue hace ocho días entonces ¿qué pasa? que esos son los tipos de inversiones que puedes conseguir en criptomonedas sin apalancarte sin apalancarte ¿sí me explico? entonces esta es la parte interesante del mercado cripto que a mí me gusta mucho y que puedes conseguir fácilmente sin comisiones precios de spot que te garantizan la ejecución con bajo en el volumen y con los precios de stop loss y taper fix que tú pones eso lo hace QuanFury así que ya lo sabes puedes irte a revisar QuanFury en la descripción de este video y en el QR que está en pantalla ahora bien vamos a pasar nuevamente a Ethereum BTC ¿por qué les pongo Ethereum BTC? es porque Ethereum estaba perdiendo con Bitcoin después de este buen rally que se ha pegado de Ethereum contra Bitcoin y vuelve a mostrar algo de fuerza en este punto ¿de acuerdo? vuelve a mostrar algo de fuerza creo que está liderando en este momento Bitcoin perdón Ethereum la fuerza está arrastrando con él el mercado creo que Ethereum y Bitcoin juntos pueden llevar muy lejos en este momento también a las altcoins que las low caps creo que van a tener un excelente rendimiento en los próximos días si se despega Ethereum Ethereum va a arrastrar el mercado de las altcoins con él al menos y eso es algo que estoy previendo obviamente que van a ser los buenos proyectos los malos proyectos no van a quedarse pero como siempre pasa con las altcoins ¿de acuerdo? ahora tenemos a Cardano Cardano tocó la media móvil de 200 en un dólar como lo habíamos comentado y espero que hayas comprado algo de Cardano en un dólar y en toda la bajada pusimos algunos puntos importantes de compra y se han dado seguimos en el rango dinámico con Cardano pero en mi opinión este rechazo es muy bueno muestra mucha solidez en el precio y posiblemente Cardano se dirija a buscar los 1.50 también tiene muchos fundamentales Cardano y la implementación de los contratos inteligentes ya empieza a ser se va a volver una realidad en Cardano y esto va a ser gigantesco para la moneda y a mí en lo personal creo que Cardano es de las que mejor 2021 también le espera posiblemente termine el año por encima de 2.50 quién sabe si puede llegar hasta los 3 dólares rápidamente pero en uno de los proyectos no estoy echando mi pitonizo ni Merlin simplemente vamos de soporte en soporte resistencia en resistencia pero por los fundamentales me atrevo a ser un poquito optimista al menos de momento con el precio de Cardano a menos que algo malo pase o que sus actualizaciones terminen por algún problema error y tengan que corregir algo así que eso sería un catalizador negativísimo pero si todo sale bien deberíamos ver una Cardano muy muy sólida punto de toma de ganancia si quieren puede ser el 1.50 aquí en la media model de 50 porque vamos a estar dentro de un rango dinámico ya mostró resistencia soporte podríamos ver algo más de resistencia en la media model de 50 aunque si la rompe el siguiente punto de toma de ganancia 1.80 y por qué no los mismos 2 dólares 2 dólares con 30 centavos en la parte alta en el caso de Matic habíamos dicho también que un dólar iba a ser un buen punto de compra se ha dado el punto de compra en Matic muy bueno también muy bueno espero que hayan comprado con Matic si compraste en Matic en un dólar creo que tienes algo así como un 28% y el máximo que estuvo casi está un 30% en este movimiento muy rápido en menos de 7-8 días mis puntos de toma de ganancia con Matic van a ser por encima del 2 dólares yo voy a seguir aguantando Matic para más largo plazo creo que va a ser de las grandes ganadoras de 2021 y una eventual subida de Ethereum va a poner a Matic muy alcista y si Matic se pone alcista en mi opinión vamos a ver a QuickSwap y a Fish teniendo un muy buen momento sobre todo porque mucha gente se pasa a estas plataformas cuando esto ocurre y varios otros proyectos están pasándose a Polygon creo que Polygon va a seguir creciendo con muchísima muchísima fuerza en el caso de Polygon me refiero a Matic que son la misma Matic y Polygon empezamos rápidamente a las acciones yo les dije que compráramos acá acá fue en el video pasado es increíble lo bien que estábamos cuando hicimos la compra y rápidamente cogimos todo este movimiento alcista acertamos con la compra en Coin muy pero muy bien y estas son de las cosas que digo no sé por qué más gente no comenta no solo lo de NIO lo de Coin o lo de Ethereum o lo de ADA todos los puntos buenos desde el video pasado y los nuevos los que están viendo esto por primera vez les recomiendo ver mi video anterior solamente para que vean y entiendan un poquito la dinámica de mis videos y para que vean cómo podemos nosotros también o ustedes pueden tomar algo de estas noticias de estos movimientos y tomar algo de ganancia hemos agarrado muy bien a Coin en el último video si usted será que puedo coger aquí una a ver si puedo que lo abra que abra el enlace aquí pueden ver esto es este esta gráfica es de mi video anterior estaba el precio en 1 en 2.21 estaba tocando el soporte y hoy lo estamos viendo a Coinbase así 2.21 estábamos aquí 2.21 y vean ese buen movimiento y seguimos con la posición ustedes saben que en mi portafolio lo estoy siguiendo con mucha fuerza Dani cruzó los brazos pero bueno les puse ahí porque porque a veces hay que comentar las cosas pero esto fue muy bueno y espero que algunos de ustedes a ver ¿quién de ustedes? porque a veces yo digo todas estas oportunidades las comentamos pero no sé quiénes las toman así que si pueden dejar algún comentario si tomaste no sé alguno de estos de estas entradas en los videos pasados pero sería bueno que nos comentaras cómo fue tu operación otra importante fue NIO NIO venimos comprando toda esta caída nos ha ido muy bien inclusive aquí a la ruptura de los 33 fuimos optimistas creíamos en nuestro análisis fundamental pusimos nuestros inversiones donde decimos que los ponemos compramos más NIOs y nos ha salido como esperábamos porque entendíamos que la caída de NIO tenía que ver no con NIOs sino con una un shortage no habían microchips y por eso no podían hacer más carros y estaban paradas las tiendas pero que ellos habían tenido muy buenas ganancias en los últimos meses aquí venimos con fuerza y vamos a mantener nuestra salida quizás no en 80 pero en 64 podemos empezar a ver algunos puntos de salida importantes por lo que voy a dejar aquí 64 con un punto de toma de ganancia con coin yo me voy a quedar con coin inclusive hasta el punto de entrada en los 320 por ahí vamos a hacerlo así que todavía no me voy a salir de coin ni siquiera le voy a poner todavía target porque voy a dejar un poquito más de tiempo en mi portafolio a coin pero cuando se empiece a acercar a los puntos importantes vamos a dar las salidas NIO también está muy bien espero que siga manteniendose bien hoy tuvimos una excelente noticia de NIO porque empezaron a vender ya más que inclusive Tesla dentro de China lo cual es un milestone es un objetivo gigantesco para la compañía con Airbnb también compramos ya la vamos a ver DraftKin por ejemplo que ha sido una que compramos en 61 que estuvimos ganando todo esto hasta acá y que estuvimos a nada de nuestro target en 80 nos vimos toda esta caída hemos recomprado bueno yo no recompré pero he pedido que recompré pero yo debí recomprar y eso fue lo que les dije desde el principio que me hubiese gustado recomprar un poquito más acá cuando veníamos con la recuperación tuvo una mala noticia y Kathy Wood compró como si no hubiera un mañana DraftKin y van a seguir comprando creo que DraftKin vale más de 60 dólares mucho más y yo al menos voy a mantenerlo para mí es una buena inversión lo fundamental está gigantesco para DraftKin y en el caso de Airbnb que la tenemos comprada yo empecé a comprarla desde 1.30 muchos de ustedes compran 1.30 en mi portafolio creo que la compré en acá la tengo va a estar bien bien la compré en 1.50 creo yo la compré en 1.49 97 así que en este momento tengo algo de pérdida unos 2% aproximadamente pero voy a mantener esta es una de mis favoritas de mis favoritas la media model de 50 la está haciendo resistencia pero no sino que la rompa para que pueda ir a buscar los 180 en mi opinión creo que va a ser uno de los grandes aciertos en los próximos meses teniendo en cuenta que para mí el Airbnb es el Uber Uber a los taxis Airbnb a los hoteles gente que yo conozco de todos los digamos clases utiliza Airbnb desde el que tiene mucha plata el que no tiene tanta plata el que tiene poca plata el que quiere ahorrar todos tienen un Airbnb que pueden usar y con mucha facilidad y esto está haciendo que la hotelería tiemble y que les ha quitado muchísimos clientes a la hotelería y esto es el principio en mi opinión creo que la pandemia lo ha retrasado miren todo lo bien que les estaba yendo antes de que bueno el virus se retomara y todo esto de la pandemia pero si ustedes analizan es una empresa que nada más llegando al punto más alto estamos a 50% de ganancia y creo que se queda corta en 200 dólares a mí Square cuando decíamos que estaba en 200 dólares y era un buen proyecto podría llegó a 1.400 dólares estábamos hablando de 2-3 años así que esto a mí no me extraña que Airbnb esté en 1.400 en 1 o 2 años no me extrañaría en lo absoluto y estamos a 140 ahora así que vamos a ver cómo evoluciona el precio pero yo tengo al menos en la parte fundamental veo mucho potencial en esta compañía y así que mantenemos nuestra posición y así va nuestro portafolio muchachos creo que ha sido muy pero muy bonito volverlos a ver a todos espero que estén bien no quiero alargarles más ya vamos 1 hora 10 minutos creo que los videos tienen que ser máximo 1 hora y trato de hacerlo así pero ustedes son tan agradables que nos quedamos hablando más y más y más ¿de acuerdo? pero estamos bien el portafolio sigue muy muy sano si ustedes lo vieron a pesar de que todavía estoy en negativo después de las fuertes caídas de más del 70 80% en las altcoins yo sigo con 550% de ganancia en lo que va del año y además sigo con un portafolio que está perdiendo muy moderadamente con respecto a mi al total de mi cuenta y lo sigo manteniendo sigo manejando mi riesgo bajo la exposición cuando todo va mal y subo y ahora he empezado a subir un poco la exposición si ustedes ven he comprado algo más me he metido en Uniswap he reinvertido un poco más en Uniswap y sigo manteniendo esto un abrazo a todos gracias por participar por venir a los streaming nos vemos el próximo viernes como siempre hacemos o antes si algo extraordinario ocurre un abrazo y me despido hasta la próxima chau chau